¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Animales nocturnos! Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuelo! ¿Pero a dónde vas? ¡Es hora de dormir! No te preocupes, Peppa. Solamente voy al jardín a juntar babosas y caracoles. ¿Por qué? Al abuelo no le gustan las babosas ni los caracoles porque se comen sus vegetales. Y el mejor momento para atraparlos es en la noche con esta linterna. ¿Podemos ir, George y yo? Por favor. Está bien. Solo por esta vez. Pónganse sus chaquetas y botas. Peppa y George usan sus chaquetas y sus botas sobre la pijama. Puedes llevar el cubo, Peppa. Yo sostengo la linterna. No se queden muy tarde, abuelo cerdito. ¡Sí, abuela cerdita! Pondremos a todas las babosas y los caracoles en el cubo. ¡Oh! ¡Un caracol! Dos caracoles. Y una babosa. ¡Las babosas son feas! Estas son las gallinas del abuelo cerdito. Sara, Jemima, Vanessa y Neville. ¡Hola, gallinas! Necesito llevar a las gallinas a dormir. ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches, gallinas! ¡Buenas noches! ¿Por qué las babosas y los caracoles no están dormidos, abuelo? Porque están despiertos toda la noche comiéndose mis vegetales. Algunos animales comen durante el día, como mis gallinas, y otros animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Señor zorro! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Llevará a sus gallinas a dormir? ¡Oh, sí! Ya están descansando en su gallinero. ¡Muy bien! Bueno, será mejor que me vaya. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ahora, como estaba diciendo, algunos animales comen de noche, como... ¡Oh! ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Creo que hay un animalito en tu cubo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Es un erizo! ¡A ellos les gusta comer babosas y caracoles! ¡Hola, erizo! ¡Oh! ¡Se transformó en una pelota! ¡Sí, Peppa! ¡Es muy tímido! ¡Por favor, salga, señor erizo! ¡No tenga miedo! ¡Me gustan los erizos! ¡Son muy buenos para alejar a las babosas y los caracoles de mi hermosa lechuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, erizo! ¡Adiós! ¿Hay más animales nocturnos, abuelo? ¡Sí! ¡Hay polillas! ¡Uh! ¡Parecen mariposas! ¡Mariposas que solo salen de noche! ¡Les gustan las linternas! ¡Cuando la apagas, se van! ¡Y cuando la enciendes, regresan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo probar? ¡Claro que sí! ¡Adiós, polillas! ¡Hola, polillas! ¡Adiós, polillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si dejamos la linterna apagada, podremos ver a otro pequeño animal nocturno? ¿Dónde? ¡Miren hacia el cielo! ¿Es una estrella fugaz? ¡No! ¡Es una luciérnaga! ¿Se está quemando? ¡Ay, no, Peppa! ¡Tiene una pancita que brilla! ¡Guau! ¿Hay más animales nocturnos grandes en tu jardín, abuelo? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es un gran animal nocturno! ¡Oh! ¡Es la abuela cerdita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí están! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hemos estado saludando a todos los animales nocturnos! ¡Fabuloso! ¡Pero ya es hora de darles las buenas noches! ¡Buenas noches, animales nocturnos! ¡Ah! ¡Y ya es muy tarde para ustedes, pequeños cerditos! ¡Sí, abuela cerdita! ¡Buenas noches, pequeños! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, abuelo! Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! Un día lluvioso Está lloviendo Peppa y George tienen que quedarse adentro No me gustan los días lluviosos A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima Este es el reporte del clima Lloverá todo el día Ya sé Podemos jugar el juego del día lluvioso ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo ¿Crees que puedas encontrarlo? Papá Sí podemos verlo No está escondido Mira esto Voy a poner el patito Aquí, ahora Dime dónde está Ahí Exactamente Eso es muy fácil, papi No siempre será tan fácil, Peppa ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil que empiece George Bueno, esperen aquí Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo El patito está en tu habitación George está buscando el patito de hule Pero le cuesta trabajo encontrarlo Oh George Puedes verlo Solo busca con los ojos George usa sus ojos para buscar el patito de hule Estas muy caliente Estas muy caliente Frío Caliente otra vez George encontró el patito de hule ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato Este juego es muy fácil Muy bien Es el turno de Peppa Y yo lo esconderé esta vez Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar Yo lo veré de inmediato ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Ah! El patito de hule no está en el lavabo ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo Algo amarillo que está en la cocina ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule ¡Estaba en el tazón de frutas! ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien, esta vez los dos pueden buscar al patito Papá Cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? ¡Está en algo muy grande y muy listo! ¡Y muy apuesto! ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? ¡Se brinca y se brinca! ¡Se brinca y se brinca en los charcos de lodo! ¡Me gustan los juegos de días lluviosos! ¡Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones. Están empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá Cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá Cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy, porque me voy de vacaciones. Oh, ¿a dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. Eso suena bien. Oh, abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldie el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldie. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, papá cerdito! Déjenme ayudarnos con esta maleta. ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? Sí. Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! Sí, George. También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Hable el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? No, pero vamos a un lugar muy soleado. Al volar en avión, sobre nubes tú andarás. Solo el sol, tú verás. Si volando en un avión, tú vas. Peppa y su familia vuelan por los aires en camino a unas soleadas vacaciones. Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Un nuevo conejito. Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro. Mamá Coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí. ¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho. Hace boom, boom, boom. ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí. A veces los bebés dan pataditas. ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá Coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebí. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? Roxana Coneja. Sharon Coneja. No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. Rosy Coneja. ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? Rufo Conejo. ¡Oh, Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! Sí. ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá Conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? Empaqué todo. Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Alléguen aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡Oh! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. A un lado todo el mundo. Mi hermana va a tener un bebé. Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión. ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? Ambos. Porque tenemos gemelos. ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. Hola. ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa. ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Roby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Roby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. La casa de verano. Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola. Les habla su capitán, el capitán emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. Oh, Italia. Eso suena bien. El avión aterrizó. ¡Hurra! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. Hola. Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! Huevos, no. Un auto. No. Flores, no. No. ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Bien hecho, George. ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah, estrada, porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. ¡Pedro el vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Danny Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-ha! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Eso es! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí. Pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? Claro que sí, mamá. Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¿Mamá? ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. Este es el Viejo Oeste. ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias. Cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí. Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen y con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el Viejo Oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, barrio Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, mamá. Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. ¡Vacaciones en el sol! Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia. ¡Vacaciones! Papá cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. ¡Buenos días, señor cerdito! Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. ¡Es muy gracioso, papá! ¡Oh, oh! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. ¡Bee! Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. ¡Bee! Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá cerdito! Entonces, ¡vámonos! ¡Sí! ¡Esta es la villa de Gabriela! ¡Esta es la tienda de mi tía! ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? ¿Podría ser una postal del mar? ¡Sí! A Goldia el pez le gusta el agua. ¡Tambores, alfombras, gnomos de jardín! ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! ¡Hola! Buen giorno. Mamá cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate, le ponemos un poco de queso, la metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! A Peppa le gusta la pizza. A todo les gusta la pizza. ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí, estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjeme hablar a mí. Hola, oficial. No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito, su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldie, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldie. ¡Sí, diga! ¡Hola, abuelo! ¿Goldie está bien? ¡Goldie está bien! Le envíe una postal hoy. ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Ah! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, Peppa! Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El jardín de Peppa y George! Papá cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría hacer esto mejor? ¡Ah! ¡Ya sé! Una taza de té. Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo cerdito, abuelito! Hola, Peppa y George. Van a tener su propio jardín de flores. ¡Oh! Un jardín para George y para mí. Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. ¡Aquí está! Abuelo cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! ¡Ah! Té para los trabajadores. Gracias, papá cerdito. ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, papá cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. ¡Oh! Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, papá cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Chu, chu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá cerdito parece un espantapájaros! Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! Pero si los pajaritos regresan... No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. Gracias, papi. Buena suerte, papá cerdito. Hasta mañana. Adiós. Esto es lindo. Papi, tienes que ser el espantapájaros. ¿Qué? ¡Oh! ¡Chu, chu! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. ¡Oh! Está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. Es de mañana. George, ¡vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh, plantas bebés! Buenos días. ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh, está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. Peppa, George, ¡vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! Y sube hasta un castillo gigante en el cielo. ¡Oh, no, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh, George plantó! ¡Oh, un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales. ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A papá cerdito le gustan las papas. A todos les gustan las papas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Papá cerdito! ¡Pepa! ¡De regreso a casa! Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia. Solo iré a dar un último paseo. ¡Oh! Ah, ¿van a dar por última vez, señor cerdito? Ah, sí. Nado por última vez antes de irme a casa. ¡Quiero que estas vacaciones duren por siempre! Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa. Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa. Sí. Extraño a mis amigos. Y extraño a Goldie el pez. Mami, ¿puedo llamar a Goldie? Sí, Peppa. El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? ¡Hola, abuela! ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa. Pero estoy segura que llegará pronto. Hoy volvemos a casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! Sucio Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, abuela cerdita! ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? Aún no, Suzy. Pero regresará hoy. ¡Oh! Suzy extraña a Peppa. Esta maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá cerdito! Entonces, ¡vámonos a casa! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Peppa olvidó a su osito. ¡Qué hermosas vacaciones! Sí, nunca me había sentido tan relajada. ¡Hola, oficial! Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer. Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Ya nos vamos a casa! Suzy oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. ¡Hola, Suzy! ¿Ya regresó, Peppa? ¿Ya regresó, Peppa? No, Suzy. Pero está volando de regreso. ¡Solo el sol! ¡Tú verás! ¡Si volando en un avión, tú vas! Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldie! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Sí, está un poco más grande, ¿verdad? Está mal, abuelo. Lo alimentaste mucho. Es que siempre tenía hambre. Les trajimos este regalo de Italia. Mira, abuelo, un hermoso gnomo de jardín. No se hubieran molestado. Abuela, ¿ya llegó mi postal? No, Peppa, todavía no. ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! Solo es Suzy. Te extrañé mucho, Peppa. Yo también te extrañé, Suzy. Peppa y Suzy son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! Llegamos antes que la postal. ¡Mira, Goldie! Te envié esta postal de nuestras vacaciones. ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? Sí. ¿Y tú te divertiste? Llovió todos los días. ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! ¡A Peppa y a Suzy les encanta brincar en los charcos de lodo! Las vacaciones son buenas, pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. ¡El Día de los Países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-ha! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¡Chelo! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wiii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! ¡Pero nosotros llegamos primero! ¡Susy no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Susy! ¡Tú siempre les dices a todos qué hacer! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es pelear! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero! ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! ¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Los seguimos, señora Garcela! ¡Hola! ¡Llegaron todos los padres! ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora, les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Esa fue una fantástica demostración de unión! ¡A Peppa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía! ¡A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía!